Nos vamos a hacer un recorrido por la albufera. ¿Quién quiere ver los peces? Para contemplar. Nosotras. Para ver peces. ¡Ay, ponen pan! ¡Qué gracia! ¡Ostras! Me parece que están discutiendo un poco por la comida. Sí, un tanto. ¡Uy, el pato! Pues ya hemos visto cómo comen los peces. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ambra, que te gusta! Bueno, pues vamos a comenzar el trayecto, estamos en Valencia, albucera ya lo hemos dicho, ya hemos visto comer peces, hemos pasado un pato al conductor que hay un metro y medio de suelo para poder pasar con el palo, pero ya no hay palo, ahora hay motor, agasta gasolina y vamos de paisaje. Para que no quede subir el barco. 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 Oye, muy bueno. Muy bueno esto. Sí, sí, sí. Tócalo, tócalo. Genial, genial. Gracias. 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 Gracias.